¿Cuántos lados tiene un polígono cuya suma de las medidas de sus ángulos internos y externos es 3960? ¿Cuántos lados tiene? Vamos a suponer que tenga n lados. Ahora dice, cuya suma de las medidas de sus ángulos internos y externos. ¿Cómo será la suma de las medidas de los ángulos internos? Por propiedad es 180 por n-2. Ahora esto se va a sumar con la suma de los ángulos externos. Se suma ángulo interno más suma de ángulos externos. Y la suma de ángulos externos por propiedad en cualquier polígono es 360. Ahora sí, ya tenemos las propiedades, ahora sí vamos a retomar lo que decía. ¿Cuántos lados tiene un polígono cuya suma de las medidas de sus ángulos internos y externos es 3960? O sea, la suma de esto más esto es igual a 3960. Colocamos entonces 180 multiplicado por n-2 más 360 y esto dice que es igual a 3960. Vamos a resolver esto. Este más 360 se va a pasar al otro lado a restarle a este número. Entonces acá se queda el 180 que está multiplicado por n-2. ¿De acuerdo? Listo. Al otro lado entonces que estaba el 3960. Este más 360 viene a restarle acá. ¿Y cuánto saldría esta resta? Sería 3600, ¿verdad? Colocamos acá entonces 3600, acá el 180, n-2. Ahora, como acá es una multiplicación, podemos simplificar un 0 de acá con un 0 de acá. Así que va a quedar 18 por n-2 igual a 360. Este 18 como está multiplicando se va a pasar al otro lado a dividir, o sea, se va a colocar en la parte de abajo del 360. Así, acá tendríamos n-2 igual a 360 entre 18 es a 20, exacto 20. Menos 2 que está para este lado pasa al otro lado como más 2, o sea, 20 más 2. Y 20 más 2 es 22. ¿Qué nos preguntaban? ¿Cuántos lados tiene un polígono, no? n era el número de lados y nos ha salido que vale 22. Fin del ejercicio.